Soners, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Espor el Día. Hoy me encuentro en el estadio Fabricio Carrera Carabalí para hablar con un chico que va subiendo, va dejando muy en alto al municipio de Santander de Aquilichava. Así que sin más, bienvenidos. Él es Luis Enrique Medina, lo muy más conocido como Luigi. Actualmente es futbolista del club deportivo Fútbol Paz, donde el sábado va a ver sus destrezas, sus habilidades dentro del terreno de juego. Luigi, ¿qué tal? Bienvenido aquí a la pantalla de Zona Joven Colombo. Buenas tardes a todos los Zonaers. Luigi, cuéntanos, ¿cómo empezó en tu vida, en tu carrera, esta profesión futbolística? Pues mi sueño de ser futbolista empezó desde el 2014, cuando mis padres tomaron la decisión de inscribirme a Torito Fútbol Club. Desde ahí fui desarrollando mis habilidades como jugador y he ido paso a paso subiendo los escalones. Cuéntanos, ¿cuál es esa posición en la que te desempeñas en la cancha y además, ¿cuáles son esas características dentro del terreno de juego? La posición en la que me desempeño es extremo por cualquiera de las dos bandas y una de mis características es que soy muy veloz, muy ágil y le pego muy fuerte al balón. ¿De dónde viene Luigi esa motivación tuya para poder jugar fútbol? Bueno, la motivación mía es de ver cómo mis papás trabajan todo el tiempo para poder que yo viaje hacia la ciudad de Cali a entrenar con el club deportivo Fútbol Paz y estoy trabajando muy fuerte para sacarlos adelante. ¿Y qué lugares, Luigi, gracias al fútbol has conocido? Por ahora no he salido del país, pero sí el fútbol me ha permitido conocer muchas partes. Para finalizar, Luigi, enviémosle un mensaje a todos esos deportistas que nos están viendo futbolistas, además de motivación. Enviémosle un mensaje de aliento para que no se den por vencidos y hagan realidad sus sueños así como tú. Que sigan trabajando día a día y que luchen por sus sueños, que no se den por vencidos. Él es Luis Enrique Medina Lucumí, más conocido como Luigi. ¿Cómo le gusta que le digan? Luigi. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a la pantalla de Zona Joven Colombia. Muchas gracias a ustedes. Y esto es todo por el momento aquí en Zona Sport, pero los esperamos en la próxima con mucho más. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Zona Joven Colombia. Hasta entonces, Zonars.